Soy psicólogo de deporte, a nivel universitario que he hecho soy psicólogo y con especialización y doctorado en psicología de deporte. A nivel de investigación, mi vida es la psicología de deporte, con investigación con entrenadores y con padres también. Y a nivel profesional que tengo acompañamiento con atletas de élite, pero ahora solo con árbitros de la primera liga portuguesa de fútbol. Es un placer estar aquí en la Universidad Isabel I. Es una universidad que está muy, muy bien equipada, con todas las condiciones para hacer un trabajo de docencia y de investigación increíble. Mi rol aquí fue solo hablar un poquito de la investigación y las prácticas que se hacen con entrenadores y también, obviamente, con la implicación parental en el deporte, que es un no topic de ahora en la psicología de deporte. Y bueno, que los clubes de aquí, de fútbol y de otras modalidades, que tienen que tener en cuenta. El futuro creo que va a ser tener clases con personas que están en Australia, en China, en Estados Unidos y que no son al frente del profesor. Entonces, creo que en este caso Isabel el primero está delante de las cosas. Y para mí fue novedoso porque tuve la oportunidad de conocer la forma, el método, método pedagógico y los contenidos y la plataforma, incluso, de saber cómo se hace el insinuo a distancia, el insinuo online. En el Instituto Politecnico de Maya, donde vengo, bueno, el fuerte es el deporte y también las empresas, las organizaciones. Lo que llevo desde aquí es claramente la metodología, el método de ese hacer, el insinuo a distancia. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.